Hola, yo soy Adriana y este es el canal Tu Lado Creativo. Aquí encontrarás manualidades de foaming, fieltro, papel, reciclaje y mucho más. Espero que te guste el contenido. Y en el vídeo de hoy damos inicio a la temporada San Valentín. Iniciamos con el vídeo 1 y vamos a aprender a cortar corazones con foamy o mamá eva de una manera muy sencilla, sin moldes. Lo único que necesitamos es foamy y tijeras. Y lo primero que haré será con una hoja de tamaño carta vamos a cortar cuadros o rectángulos de diferentes tamaños. Recuerden que la idea es hacerlo sin moldes y sin medidas. Y miren, lo primero que haré será tomar este cuadrado y lo voy a utilizar como si fuera un rombo y voy a comenzar a recortar el corazón. Lo único que vamos a hacer es ir redondeando a partir de la mitad del rombo. Y donde vamos a dar la curva es en el pico de arriba para que quede paralelo al pico de abajo, así como lo ven en la imagen. Y pues si nos quedan no tan redonditos pues ahí los vamos emparejando así como yo con la tijera. Quiero mandar saluditos especiales a Ashley. Ashley, saluditos y saludos también a tu mamá, la señora Leonor. Y bueno, miren, continuamos recortando y lo mismo hacemos con los triángulos. Lo que quiero que vean aquí es que se pueden hacer de diferentes tamaños y pues también les podemos dar diferentes formas. En este caso, por ejemplo, el primero que hicimos pues es más ancho, es como un corazón tradicional, pero también los podemos hacer un poquito alargados, un poquito curviados. Y bueno, ahora vamos con las cuatro ideas diferentes. Y vean, vamos a hacer lo mismo como si fuera un rombo nuestro cuadrado. Vamos a girar y la curva va a terminar justo en el pico de arriba. Entonces ahí volvemos a girar o a curviar y listo. Vean qué fácil es cortar un corazón. Y quedan muy bonitos, tampoco nos tienen que quedar perfectos. Y bueno, la siguiente idea voy a voltearlo igual como si fuera un rombo. Y ahora lo que voy a hacer es voy a recortar igual. Primero vamos a hacer el corazón normal que hicimos al principio con el rojo. Así. Y ahora lo que voy a voltear para que el brillo no nos estorbe a la hora de percibir lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer un ligero corte en el pico de abajo y vamos a seguir la misma forma del corazón que ya hicimos. Como si estuviéramos rebajándolo de tamaño o recortándole un contorno. Y nos va a quedar algo así. Entonces vamos a hacer otro corte igual, siguiendo la misma forma del corazón que ya tenemos. Igual con lo que hicimos con el anterior. Procurando que nos quede más o menos del mismo ancho la tirita, tampoco nos tiene que quedar perfecta. Vean así. Entonces cortamos una más. Puede ser una más o si ustedes lo recortan en un tamaño más grande, pues nos van a salir muchas más piezas. Vean, en este caso de esta medida me salieron a mí tres y voy a dejar el sólido así como está. Entonces ahora lo que voy a hacer es que con la pistola de silicón vamos a pegar las puntas con un poquito de silicón caliente y los vamos a unir de esta manera. Los vamos como a entrelazar, pero si quieren también los podemos dejar así separados, nada más les unimos la punta para que no estén abiertos y los podemos utilizar así entrelazados o sueltos. Y vean que bonito se ven. Y pues esta es la segunda idea. Y el último que nos sobra pues lo voy a dejar así sólido. Y también agarra una forma distinta al primero que hicimos. Ahora la tercera idea lo vamos a cortar de forma distinta. Lo único que voy a hacer es que es como un rectángulo y lo voy a doblar a la mitad. Así. Y con la tijera voy a comenzar de abajo de la esquina y vamos a empezar a curvear así ligeramente como la forma de la mitad del corazón y pues cortamos y nos sale un corazón así. De esta manera nos aseguramos que de los dos lados nos sale igual. Ahora vamos con el corazón negro de la baraja. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblar a la mitad. Y voy a comenzar igual de la esquina de abajo hacia arriba. Vamos a empezar a curvear un poco y antes de llegar al final no hay que cortar. Ahí vamos a seguir la misma curva que ya tiene el corte con la tijera. Vamos a seguir la misma curva así y vean como nos queda. Si no lo percibieron muy bien lo voy a repetir ahora con foamy rojo liso o opaco para que lo puedan percibir un poco mejor. Y vean, iniciamos así de la esquina de abajo hacia arriba y vamos curveando un poco. Y antes de finalizar ahí vamos a cortar una diagonal así ligeramente curveada y listo. Vean que fácil es hacerlo. Que bonito se ven y también puede ser de los tamaños que ustedes elijan. Y pues esto estoy segurísima que nos va a ayudar mucho, nos va a ser de mucha utilidad para realizar nuestras manualidades o regalitos para el día de San Valentín. Y pues ya tenemos varias opciones de cómo cortar distintos corazones con foamy o goma eva. En un comentario me dejan cuál les gustó más o cuál se les hizo más fácil o si les ha sido de utilidad. Y bueno pues no olviden suscribirse si son nuevos, dejar su manita y compartirlo como ustedes gusten. Y también no se pierdan el próximo video les voy a enseñar cómo cortar estos corazones con hojas de colores en tamaño carta, también de forma distinta. Así que no se lo pierdan. Nos vemos. Bye.